me encontré con este vídeo navegando en internet y me dije a mí mismo yo tengo que hablar de esto así más o menos se vio en mi cabeza ahora tú sabes que para hacer reacciones en el 2022 no pueden faltar las expresiones exageradas así que vamos a practicar ahora y suelta eso y arranca con el vídeo no te puedo enseñar todo ahora porque hay cosas que puedo señalar pero voy a comenzar por doña grito que cualquiera que la oye creen que la están matando o que la están matando a mí me da la impresión de que esa tipa grita así por cualquier cosa cuando se le cae el teléfono si se le deshace el papel de las manos cuando se limpia las nalgas cuando hay un par de cucarachas en la cocina cuando le piden matrimonio que está supuesto hacer algo bueno pero esa muchacha grita por todo así que sigamos con los concursantes que de eso que se trata el programa primero llega un grupo de jovencitos con el talento de aguantar dolores en el cuerpo soy yo se puso oscuro aquí el problema de trabajar con el sol sub y baja sub y baja señores estamos en 2022 si usted quiere romperse la cabeza con un coco y quedarse loco de por vida esto maldita vida y por si acaso los efectos de sonido no fui yo que se los puse eso fue en ellos en el programa me lo hubieran dejado a mí tú sabes que yo hago algo más convincente ahora yo me quedo mirando a este tolete que se la comió con un bailecito tú sabes que ese bailecito no es con textura verdad ese bailecito aguantando el dolor que anda igual que como cuando tú te das un golpe en el codo o choca la mesa con el dedo chiquito del pie ahora voy con otro participante que es este machazo de hombre lomo plateado pecho de acero arruga en el culo que para completar lleva como nombre vicky ahora este tipo tiene el talento de cómo te explico llegar a la casa propel otra yo no sé qué decirte yo no sabía que sólo un talento que siempre pensaba que era normal romper el televisor cuando no te dejaban ver a dragon ball pues está viendo noticia en la casa y a vicky lo descalificaron antes de que se le ocurriera romperle la mesa a los jueces rompiste el televisor que yo me iba a llevar para la casa a donde yo voy a ver a dragon boceta ahora el otro participante es el lego la idio que en realidad tiene un talento con el arco y por lo tanto no fue tan interesante de ver el tipo explotó para el de globo casi le da un infarto a la doña y así es verdad que no van a meter una demanda casi le mete un flechazo al presentador si me pucha le mete una demanda y al final para mí el que se lleve el premio aquí fue este tipo que tiene cara de como que elegí de la vida así como que en lugar de estar asustado lo que quiere que se le pegue un flechazo en la cabeza ay dios mío yo tengo un viaje de deuda arriba y me trajeron este programa pasar vergüenza pues cuando llegue a la casa la mujer seguro me va a pelear flechazo en la cabeza sería lo mejor que me puede pasar hoy dios no me quiere a mí ya no sé